muy buenos días hasta la noche gente aquí estamos tenemos el otro vídeo más de las millones de leveo de the world within estamos ya en la recta final estamos ya tiene que ser el último capítulo estamos dos de tres así que vamos a planes dentro de otros planes creo que es la parte ya final no creo que falte mucho más porque es la tercera parte que tenemos del mapeado de de the world within así que sin más preámbulos al día urgente vamos aquí con la viuda una investigación intrigante hemos recibido una invitación o mejor dicho las has recibido tú hazma es el visir quiere verte su nombre pone nervioso incluso a las figuras más ricas y poderosas de la ciudad tejida conseguir que sea tu aliado podría sellar nuestra victoria contra la horrible sombra de alán surek para siempre vuestra reunión se celebrará en las madrigueras usa el dispensador de ferómonas de mi cualidad para enmascararte lo suficiente como para entrar en un sin problemas con emisiones desbloquea el portal a dornogal una invitación sospechosa pero una reunión cara a cara con el visir podría ser de gran ayuda para mi pequeña conspiración pequeñita y aún queda en las asuntos de tu aliado ve a ver qué puedes desentrañar vale te estaba esperando mantente en contacto tenemos que aquí está pero mora no camuflarse con las ferómonas bien personal del visir directamente nos ha mandado una monturita donde está el visir vale está por aquí la ciudad es inmensa tío qué puta pasada loco vale te esperan dentro de la primera instalación a tu izquierda primera instalación a tu izquierda vale te doy la bienvenida soy el ejecutor el visir ahí está lo has conseguido onda que está aquí no podíamos arriesgarnos a que nos descubrieran pero tú no tienes los guantes jodidos qué coño haces aquí espera un momento espera un momento espera un momento tu noble Anduin sabe mucho para alguien de su edad hemos pasado el tiempo charlando sobre historia economía ficciones narrativas y por supuesto la virtud que tienen en común nuestras dos culturas me pregunto que si no tú eres tú hola Anduin ojalá pudiéramos sentarnos y ponernos al día como es debido sin embargo parece que el tiempo nunca está en nuestra parte como siempre qué te ha ocurrido cómo has llegado hasta aquí cuando los neruvianos me atraparon pensé que era mi final pero en lugar de llevarme a una prisión me trajeron aquí ante el ejecutor Nifrek no quería hacerme daño tan solo quería hablar así que ha sabido que la ciudad y todos sus habitantes necesitan ayuda en urgente no son monstruos Hasman necesitan nuestra ayuda sé que suena muy extraño pero te estoy diciendo la verdad lo sé lo sé Anduin vale nada más una invitación intrigante no me extraña ver que te hayas aliado con los Kalti Hasman perdón y si estoy vivo y si estoy vivo y coleando estoy vivito y coleando una sonrisa retorcida recorre la cara de Anduin este no es Anduin espero que no te sorprenda demasiado estoy vivito y coleando no son frases de Anduin inspira a otros para que sea una ciudad reptadora os envié estas invitaciones a ti y a Aleria aposté la espada de mi padre a que yo dejaría dejarías pasar esta oportunidad única es lo que te diferencia del resto de nosotros Aleria en cambio no importa es tan cautelosa como firme supongo que esperaba que me inclinase por el segundo pero es lo primero que te ha mantenido con vida quizá nos encuentre nos encontre más tarde por ahora ha llegado el momento de mi camarada y tú os conozcáis como es debido todo el ejecutor Nidrek es uno de los confidentes más cercanos de la reina Ansurek vale eso se ve muy raro tengo entendido que no soy desalineado con la tejedora sino que también ha llegado a negociar con nuestro célebre Anu Azal si tuviera que apostar por un caballo ganador estoy seguro de que tres nirubianos ancianos como nosotros formarían un triubirato formidable los jugadores y el tablero están preparados ahora dime tú Hasmar a qué juego quieres jugar la tejedora quiere acabar con Shalaza y liberar a la reina Ansurek de su influencia con estas feromonas podréis entrar al bazar ponémoslas las feromonas ya tengo otras Shalaza es un problema sin duda pero la reina no se deja influenciar que le india decisión aléjate de él criatura no, no, Aleria Aleria, Aleria escúchame y baja tu arco es un aliado ¿un aliado? Dalarán cayó por su culpa Ja Aleria podemos acabar con esta guerra pero no sin bajar ese arco joder, vivo está bien pero espero que tengas una buena explicación como le gusta Aleria sacar el arco enseguida para ser al hija de puta espera un momento a ver si tiene algún discurso no, no tiene nada vale menuda entrada debería hacer lo mismo en la siguiente reunión del gabinete te parece que Nith Red tose para camuflar una carcajada quizás deberíamos darle un momento de privacidad mientras tanto puedo pedirte un favor vale Valeria Reescribid lo reescrito te hemos hecho venir aquí porque hoy se celebra el día del ascenso la reina Absurep se ha designado a declararlo día para celebrar de nuestra nueva evocación impulsada por el vacío nuestra ascensión imagino que advertirás la ironía de mis palabras mientras las calles bullan con las celebraciones de los alegres lugareños los proyectores de sombras llenaron los cielos con la vil propaganda de Amtsurek toma este invento utiliza algo sobre los proyectores para sobreescribir con información más reveladora para el público como una araña en la pared invitar a la herida fue recado pero incluso ahora siento que ha merecido la pena estoy seguro hablaré con ella a solas mientras tanto quiero que vayas a la ciudad de la superficie la feromona de Amtsurek la feromona de Amtsurek que te dio te permitirá entrar al distrito del bazar umbrío observa a los mercaderes escucha sus conversaciones y compra sus mercancías esa ciudad está tan viva como ventormenta y sus habitantes se merecen tanto como los nuestros libres de los abusos comprar de los propios ojos vale a ver me quedo un momento a ver a ver un segundo no permitiremos que salga te quedas un rato y escuchas no espero que lo enciendas pero yo solo en ese momento en la nave toda la canción tío quizá una parte de mí pensó que eso bastaría para que la luz volviera a brillar en mí que tal vez se hiciera lo que mi madre pero la luz nunca vino y acabé aquí sus acciones me impresionaron tanto que tuve que redirigir su transporte a prisión saerín me dijo que tenía que dejar de darle tantas vueltas a todo creo que es verdad puede que la luz no haya vuelto a mí pero esto es lo que mejor se me da como con la horda correcto y dices que no eres digno de la luz sigo sin confiar en estos neruvianos pero confío en ti y eso basta por ahora pues mira le ha valido lo ha intentado como su padre el movimiento de ese saltar bueno vamos la ascensión reservada para los más leales acaso los ascendidos os parecen enviados oh mama la palabra de la reina no será silenciada los cenotes hostigan nuestras fronteras con sus naves debemos mostrarles el veneno de Azkajet y si la cambio la reina Iniferas protegió con valentía a nuestro pueblo de cualquier amenaza seguirá Ansurek sus pasos hay hay que da crear yo por qué quiero mirar dentro alejarte vale ojo acabaremos con los invasores de arriba cueste lo que cueste esta es la reina ¿han desaparecido los antiguos o los agentes del vacío siguen manipulándonos hoy en día? los de esos antiguos han desaparecido nos están comiendo la cabeza y esto que tenemos que hacer aquí descubre los puestos vamos a empezar vamos a empezar por este primero esto es todo de peledería por cierto que de peledería debería empezar esto es de sueño o peledería de sueño peledería aquí aquí ya tenemos aquí tenemos deberíamos empezar a hacer cositas aquí bueno aquí tiene que estar por aquí dentro todo de suelo es una final entera tío sí que es gigante esto dice como entormenta o más grande que entormenta esto vale ya está ¿no? elco estamos aquí para observar y aprender sobre Anzurek eso es todo ya hemos observado lo suficiente bueno escribir lo escrito sí el visir me pidió que hiciera el mismo que otros distritos de la ciudad han visto que mi reticencia en confiar a la nueva alianza de Anduin ha menguado ligeramente poco más de lo que mide mi dedo meñique pero hasta eso es lo más que esperaba no va a bajar más la guardia alegría después de lo que ha pasado 532 procedería de agilidad 550 ya verás tío ala mucha vale el pueblo animado un pueblo animado como cualquiera de los que hemos encontrado a lo largo de las décadas merece la misma paz y protección de nosotros buscamos juremos que cuando nos veamos en la aplicación de luchar siempre los haremos contra el contra el origen del conflicto nunca contra las víctimas como le gusta la como le gusta la yo lo iré diplomacia Anduin macho a ver la conflicto federal ahí lo tenemos venga hospitalidad Kaeti en ese escenario que ves a lo lejos Ansurek dará su discurso el día de la ascensión tú Aleria y yo nos abriremos paso hasta una de las torres cercanas y observaremos si queremos que sus propios ciudadanos se vuelvan contra ella debemos favoreciarnos con todo lo que podamos con sus técnicas tácticas también se lo he contado Aleria pero no podemos dejar que sepan que estamos allí no obstante el visir ha dispuesto una serie de voladores de huida al bordo de las madrigueras donde nos conocimos por si no se nos complica la cosa toca un día gordo ¿eh? Hago lo que puedo Sí, es que se me discurso Inspira a otros Yo os hago esta promesa a todos con fuerzas renovadas nuestro reino renacerá Siento la influencia del vacío en ella Ahora pertenece a Xalataz ¿Cómo puedes saberlo? Aleria tenemos que irnos Tienes razón Espera Está aquí ¿Cómo? Xalataz No Por Khadgar Poned a la reina a salvo Vamos A prisa Repened a los intrusos Esta tía es tonta Tío O sea Tía ¿Te piensas que una flecha pasa para dar a un heralda del vacío? Es que es que es asunto Va a venir Madre mía Pero no Qué locura Siguiente batallero Vámonos Vamos Vamos No Espero Que Entiendas A qué Me Enfrento Pero Sé lo que es culparse por cosas Adalir Acaba con su Comandante Nosotros Mantendremos al enjambre a raya Sé lo que puedo Cursar por cosas que no podemos controlar Vale Esa Esa La otra ¿Vale? Vale Vale Vía escape Aquí es donde tenemos con el visir ¿Sabes lo que pasa por eso? Bueno Te comillas Vamos ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Esto es uno ¿Qué dices? Has perdido la Está bien Asaltar se ha dicho Puff Ha 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 Oh Big Te he visto, Brisa Veloz, siempre sola, apartando a todo el mundo para sumergirte en la casa. Igual que el monstruo que finges no ser. Aquí el único monstruo eres tú. ¿Ah, sí? ¿Has matado a cientos para encontrarme? ¿De verdad todo era por Khadgar? ¿O es que tu naturaleza es destruir? Venga, Aleria. Acepta quién eres en realidad. Aleria, 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 Aleria. ¡Venga, Aleria! ¡Sé quién soy! Corred cuanto queráis. ¡Voy a por todos vosotros! ¡Que grande, tío! ¡Que grande que es! ¡Que grande que es! Este enemigo es la hostia, para mí. Le ha hecho un Khadgar, ¿eh? Salta, salta, salta. Salta, salta, sí, sí. Estamos vivos. Empapados. Pero vivos. Alaria está bien. Vamos a la orilla. Se la ha jugado mucho, ¿eh? A ver lo que ha dicho Nuestro viaje hasta aquí nos ha puesto en tensión Sin embargo, todo esto les va a mostrar La verdadera carácter de Andui Los obstáculos que ha superado y los que han hecho Me han impresionado Este no es el tema, cabrona Lo conseguimos, puede que no con tanto sigilo Como habíamos previsto, pero estamos a salvo A ver, sería maestría Sería maestría ¿Y Anduin qué dice? No me dice nada Lo que todavía nos queda Fui a la ciudad preparada Preparada para acabar con esta guerra Aunque eso supiese también mi final Pero estoy viva, como tú Como Anduin Tenemos nuevos aliados y un nuevo camino por delante Ahora me voy a dar cuenta de que la culpa Ha podido nublar mi juicio Una parte de mí siente que esas palabras Son de Anduin, no mías Quizá se me esté pegando algo de él Regresemos a la guarida de tejedora Quiero presenciar tus esfuerzos Y los de Anduin por salvar a esta gente Y la nuestra Vale, vuelve a la guarida Necesito un momento Te alcanzaremos en la guarida de la tejedora Vale No des por sentada la victoria Te quedas un rato y escuchas Hemos agitado el avispero, desde luego Tú No esperará mucho antes de atacar de nuevo Valeria ¿Qué ha pasado? Me invitó a la oscuridad Dijo que ya estaba a mitad de camino Y mentiría Si dijera Que no era cierto Al abrazar el vacío Para darle casa Tuve que dejar de lado Todo lo que me importa Tú Berisa Turalyon Arator Khadgar Dalaran, no fue culpa tuya ¿Puedes culparme por desear haberlo evitado? ¿Por preguntarme si el vacío podría haberme alertado sobre Xalatath? No Entiendo ese sentimiento Más de lo que crees Durante mucho tiempo Pensé que tenía que elegir entre dos caminos Quedarme con mis seres queridos O vagar sola por el vacío Xalatath intentó forzarme a tomar esa decisión Pero ahora Veo que solo hay un camino a seguir El vacío forma parte de mí Al igual que el amor por mi familia Puedo y debo caminar con ambos Sin importar los susurros de Xalatath Puede ser difícil encontrar el equilibrio en la oscuridad Pero recuerda, Aleria Siempre estaremos aquí para ayudarte Eso también te lo dijimos aquí Y tú pasaste de nosotros como de comer mierda chaval O sea que no vengas tú a la demoralista ¿Por qué no? Bueno, venga Vamos por allá Necesito informarte Lo que ha pasado en la ciudad Supuse que tu éxodo de la ciudad Sería bullicioso Pero veo que te gusta superar toda expectativa Un poquito Lo que todavía nos queda ¿Cuántas veces se desviaron mis sospechas Sobre la verdadera identidad del ejecutor Nícer Como el visier? Quizá haya perdido facultades Yo, una maestra de espionaje Lo más probable es que lo que haya subestimado Lo haya subestimado Lo haya subestimado demasiado Me perturbo saber que alguien puede competir Con mi don para el subterfugio Nos irá bien si unimos fuerzas Portal y tenemos bonificación Has traído a dos poderosos cajeti A nuestra humilde conspiración Y te has reunido con tus compañeros Impresionante Mi querido bocazo Pronto me pondré en contacto Con el general y el visier Como mi principal agente En esta deliciosa maraña de hilos Requeriré de tu presencia Durante esa reunión Vale Pues nada Lo del portal Tengo que verlo donde se guarda Porque después también tengo acceso al portal Bueno Coser los hilos cortados Vale Has obrado bien Al lograr que Anupazal Y Nithrec Se lien con nuestra causa Es hora de asentar este triunvirato Tendremos que Una conferencia mediante proyecciones de sombras Actívalos cuando quieras empezar Mantente en contacto Activa Vale Pues vamos a ver Uno Y el otro El team Comienza la conferencia La reina La reina No conocéis a nuestra reina Como yo Si desaparecen los nuestros Fuerzas oscuras Recorrerán el palacio Al Shurek Solo piensa en el poder Pero comparte la sangre de Léferes ¿No tiene redención? Les hemos ocultado la verdad En nuestros corazones Vida Anshurek no se parece en nada A su madre Cierto Pero nosotros tres Podemos colaborar Para recuperar Los ideales Bienvenidos Entiendo Debemos acabar con Anshurek Y cortar las hebras Que atan a nuestro pueblo Entra en mi sala Coser los hilos cortados Pensé que habría Bastante más Confrontaciones verbales Debe tratarse De un momento Verdaderamente oscuro Para que estén Tan dispuestos a colaborar Tenemos un largo camino Por delante Puedo decir Con total certeza Que tu ayuda Ha sido De inestimable valor Es posible Que acabe siendo El hilo salvador De mi pueblo Gracias Reputación 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 ¿Y si con todo? No apresurémonos Debemos avisar A nuestros aliados De lo que hemos descubierto Vale Pero ya tenemos Todas las partes Gente Vínculo con la superficie Harman se acerca El momento Hay que darse pisa Al llegar a la ciudad De los Dornogal Donde esperan Nuestros aliados Debemos permanecer Unidos Para tener alguna posibilidad De contra las maquinaciones De la pesajista Reunete con Moira Y sus aliados En Dornogal Están en la isla de Dor Vamos a reunirnos todos Ah, tenemos abierto El pastel Y este es el No El intendente Donde estaba El intendente Estaba aquí A ver si podemos Comprar algo No, no podemos Comprar nada más ¿Verdad? Y este tampoco No Vamos a coger El portal Y nos vamos Dornogal Pues ya hemos terminado Todas las zonas ¿No? Yo creo que hemos terminado Todas las zonas Qué chula está Qué chula está la zona Dío Me encanta Dío La ciudad enana Ahí está Y Magni Gente Cómo está Magni Ya aquí Me da a ver Que has vuelto Salvo a salvo A tu aventura Esto quítate No quiero convertirme En esta mierda No se puede convertir Ahí está Me da a verte Que has vuelto Salvo a salvo Misiones de mundo Y modo aventura Ahí lo tenemos Gente Campaña completada Ya está Lo tenemos hecho El nombre en Kazalgar Todavía tenemos Mucho que hacer Para ayudar a Kazalgar Pero yo no conozco Bien estas tierras Más allá De los reinos Terrarianers Tendré que enviarte Con Fire en el Lothar Para ver Que necesita Santificación Habla con ella Puede que necesite Ayuda Ya nos conocéis ¿Verdad? Vale ¿Ya está? Salazar sigue siendo Una amenaza Que hay que eliminar Pero ahora veo Que mi incriminable Determinación De derrotarla Estaba desencaminada Mi sentimiento De culpa Y mi sed de venganza Distrosionaban Mi perspectiva Me culpaba Por lo sucedido Y creía que solo Yo tenía que arreglar Las cosas No soy la única Que quiere llevar A Salazar Ante la justicia Nos enfrentaremos A ella Como uno solo Renombre Vale Vamos para allá Pero en principio Ya hemos terminado Lo que es la campaña ¿Verdad? A ver Vamos para allá ¿Ya nos dejan Cierta libertad Misiones del mundo Y todas esas cosas ¿O cómo va? Aquí Aquí estamos Tenemos todos Los aliados Aquí ya Que grande tío Saludos Me quedaré aquí Un tiempo para ayudar A recomponer Nuestra relación Con los terráneos Brigitte También ha venido En nombre De los mecaoradores He aprendido Mucho de ella Nuestra charla También Aunque me cuesta Tolerar Tolerar Su hidromiel La encuentro muy fuerte ¿Cómo puedo ayudar A los visitantes De Kaz Algar? El mundo de historias Vale Necesitamos ayuda De todas partes No te imaginas Lo mucho que aportan Algunos que puedan Dar la encuentran A la gente Necesita ayuda No sé Bueno Completa la misión De mundo Historias locales Derrota a criaturas Poco comunes Y aumenta Los nombres Vale De nombre Me alegro por ver Tenemos que mucho Trabajo que hacer Si te pierdes En la oscuridad Te ayudaremos Debemos servicio A los necesarios Simplemente tenemos Que hacer Ya está Gente No tenemos nada más Alcanza el nivel 80 Para continuar La campaña Bueno Pues lo que me queda Es Voy a seguir Haciendo misiones secundarias Para llegar al nivel 80 Y cuando sigamos En el nivel 80 Seguiremos con El vídeo Seguiremos con Otra parte del vídeo Así que nada La historia De Wallwiz De momento Se queda Standby Tenemos que llegar Al nivel 80 Seguiremos Y nos vemos Por aquí Así que nada Espero que guste Como siempre digo Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos en el nivel 80 Que me quedan Dos nivelitos Y chao Y chao Y chao